Descarga gratis la aplicación de Tenebicentro. Disponible para Android e iOS. El gobierno... Bueno, las consultas de aquí, presidente. Las consultas de aquí, presidente. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado su extradición. ¿Qué tiene que decir? Ya me refería a ese tema. Pero, ¿qué tiene que decir al respecto usted? Me refería a ese tema hace un instante en esta conferencia. Ya me refería y que me preocupa y espero poder defenderme en el debido proceso en mi país y a donde corresponda. Nosotros que venimos llegando, presidente, de repente no tenemos la versión de lo que ha tirado este comunicado de la presidencia de la república de que ya solicitaron su extradición. Bueno, ¿qué decirle al respecto a eso? Bueno, ya me refería y que voy a buscar los mecanismos para analizar la situación y defenderme en libertad. ¿Se esperaba a usted de casa de gobierno de repente tan pronto tirar este comunicado, presidente? Esa no es responsabilidad de casa de gobierno, sino que ha de ser una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Para que hay respaldo de su mismo partido político? No, 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 no. Olvídense de la política en este instante, por favor. Este es un tema en que tengo una acusación muy seria. Tengo que preocuparme por atenderla. He sido lo más cortés que puedo con la prensa. Yo les pediría que también haya reciprocidad. Déjenme ver de aquí al lunes o al martes qué vamos a hacer y yo de nuevo les informaré. Reitero, mi prioridad, ya lo manifesté una vez, lo reitero, mi prioridad es los asuntos legales. Todo lo demás está en segunda forma. En un párrafo dice el gobierno, reafirma. ¿Le comunicaron a usted ante este comunicado del gobierno de que lo iban a hacer público o lo tomó por sorpresa también? Sí. Toda esta información que sale me ha tomado por sorpresa, pero esta es parte del procedimiento legal y no tengo cuestionamiento en ese sentido. Dicen un párrafo que reafirma al gobierno que nadie está sobre la ley y en este sentido ha comunicado al gobierno de Estados Unidos de América su disposición de colaborar en el marco de la ley. Esa es su responsabilidad. ¿Le preocupa que lo capturen a la elección? Bueno, yo tendría que hablar con mi abogado a ver cuál es el procedimiento y ver qué forma de presentación se hace, si es que hay que hacerla a los tribunales de justicia. Recuerden que hay un procedimiento especial en este sentido porque es una extradición, entonces veremos de qué se trata y si es factible. Y así me lo recomienda mi abogado, actuaré en consonancia de este tema. ¿Después de presidir tanto tiempo la federación? No, 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 esto no tiene nada que ver con el Partido Nacional de Honduras. Estoy más que seguro que si en sus manos estuviera me estarían ayudando. Pero este es un tema legal exclusivamente. ¿Después de presidir tanto tiempo la federación? ¿Hasta hoy se ve en vueltas en este tipo de indicaciones? Hasta hoy. ¿Creyó que el éxito que tuvo futbolísticamente iba a terminar en esta situación? La verdad que no. ¿Y cuáles son las interioridades entonces que se están haciendo? ¿Un señalamiento contra ustedes, presidente? ¿Segundo, van relacionados en este manejo de las transmisiones? Disculpen, creo que hay preguntas que ya respondí. O sea, hay una acusación que es pública en la Corte Segunda del Distrito de Nueva York. Y yo les recomiendo que las vean porque inclusive yo no las entiendo completamente. Y para dar una respuesta en este sentido, tengo que hablar con mi abogado y mis abogados y en función de eso analizar el tema. Un escándalo estrictamente deportivo donde se rige la máxima autoridad de fútbol, que ha sido usted anteriormente en todos los años que llevó a la presidencia de la federación. Hoy se ve en este penoso caso. Es difícil la situación. Yo les quiero transmitir y les rogaría que me den la oportunidad de sentarme a ver este tema con mi abogado. He tenido todo el día para atender a la prensa. No he podido sentarme a dialogar con mis abogados, ver cuál es el camino a seguir. Y en función de eso yo sí les rogaría sinceramente que me den esa oportunidad. En su momento, ya cuando corresponda, martes o miércoles, me volveré a reunir con ustedes. Gracias.